Hemos venido a visitar a doña Clara de Jiménez, acá en la zona del barrio El Salvador. Realmente es emotivo porque todo el trabajo que viene haciendo doña Clara, hemos venido a visitarlo con el senador Alperovich. Cuando he venido y visto bajar a él, se me ha puesto una cosa aquí en el pecho, de alegría, de emoción, que sentí que yo nunca esperaba de tenerlo a él aquí en la puerta de mi casa. Ha hecho un emprendimiento loable, familiar, donde ella a través de su familia está dando de comer a más de 70 chicos. Hace un mes y medio que hemos abierto un merendero y a los pocos días el comedor, porque hay muchos chicos que no tienen para comer su plato de comida en la mesa. Contame cómo está la situación de la gente, ¿y más pobres? Sí, sí, ahora se ven más, ahora se ven más gente. ¿No les alcanza la plata a la gente? No les alcanza. Nadie pensaba de que íbamos a llegar a esta realidad, de estar pensando que no tengamos asegurado un plato de comida, donde la gestión del senador José Alperovich en los 12 años de gobierno, lo primero que ha hecho ha sido tratar de cerrar comedores para que la familia trate de llegar a comer a su casa. Con mi poco sueldo que tengo y compro la ollita y ahora ya le doy de comer también, tres veces a la semana y dos veces el merendero. La comida la hago con algo que me donan otra gente, la carne la hacemos en un bolsillo con mis hijos, entre todos mis hijos ponemos una monedita y compramos la carne. La leña me tengo que andar por los galpones del mercado, preguntando si tienen alguna tarimba para que me den. El senador puntualmente en esto ha sido comprometerse en ayudarlo para que Clara pueda desarrollar esta actividad que lo viene haciendo con tanto amor, de dar de comer a los chicos. Él se sentó a tomar unos mates y me pidió que le diga que es lo que necesito, y yo le he dicho que necesito un techito para poder estar con los chicos, me hace falta una olla, también me ha quedado ayudada con una olla, una cocinita y un freezer para guardar las cosas. Yo quiero que sepas que siempre estamos a la par de ustedes, yo siempre digo que no hace falta ser gobernador para dar una mano, ayudar. Desde cualquier lugar uno tiene que estar a la par de la gente que necesita, y ayudando un poquito. Él con estar aquí, con haber llegado a mi casa, ya ha hecho un montón, ha hecho un montón con venir a visitarme, y espero, y esperaré lo que él me ha prometido, porque yo sé que él no miente, él no miente y siempre está cuando uno los necesita.